En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. La liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producidas por esa misma causa. La eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, la eliminación de los subsidios y la libertad para las inversiones extranjeras. Gracias. Gracias.